De deportes, nosotros nos vamos con información cultural porque llega a Bogotá, la tercera versión de Bogotá Contada 3.0. La iniciativa de Ida Artes quedará como resultado un libro al viento en esta oportunidad del autor. El escritor viene de México. Ida Artes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presentan Bogotá Contada número 3. Es un proyecto muy interesante, se invita a un escritor cada mes o cada dos meses, tengo entendido. Casi siempre de fuera y se le invita, además de una serie de actividades culturales, como son conversatorios y lecturas, a recorrer la ciudad y a escribir después un texto sobre esa experiencia. Me parece algo bastante interesante, sobre todo para aquellos que no conocen la ciudad. Con la llegada del mexicano Fabio Moravito, quien visita la capital para dialogar con todos los bogotanos y bogotanas interesadas en la literatura y en sus maneras de narrar, este poeta será el encargado para inspirarse y contarle a muchos lectores cómo ve a la capital colombiana. Es tan caótica como la Ciudad de México, con mucho tráfico, con mucho ruido, pero también, igual que la Ciudad de México, es una ciudad vibrante, intensa, cuyos problemas a su vez son, no digo que motivo de fascinación, pero por lo menos no es una ciudad que pasa indiferente. Este texto hará parte de la próxima publicación del Libro al Viento y es un proyecto liderado por Idartes, quien promueve la literatura y la lectura. Es una invitación, creo que la lectura no pertenece a nadie, los libros finalmente no son posesión de nadie, sino que solo se posee mientras se lean. Después, lo mejor es devolverlo para que otros lo lean y eso creo que es el sentido de esta iniciativa de Libros al Viento, que son libros gratuitos, pero con la pequeña condición de que una vez leídos se vuelvan a poner en manos de otros. Así que esta es la invitación para todos los bogotanos.